¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a reciclar unos tarros de cristal y darles un nuevo uso para nuestra cocina. Si te gustan, toma nota del paso a paso que te muestro a continuación. Vamos a necesitar tarros de cristal con tapa. Pegamos cinta de pintor al tarro. Ahora comenzamos a pintar con una esponja dando pequeños toquecitos. Damos dos capas de pintura dejando secar entre una y otra. Pintamos también la tapa del mismo color. Una vez seco, retiramos la cinta. Para la etiqueta vamos a utilizar un rectángulo de papel contact al que le cortaremos las cuatro esquinas. Decoramos el letrero haciendo dibujos con un bolígrafo corrector, que dará un efecto pizarra precioso. Escribimos el nombre del ingrediente que vayamos a colocar dentro del tarro. Decoramos la tapa. Y por último decoramos el tarro. Dibuja mandalas, flores o lo que más te guste. Ahora pegamos la etiqueta. Colocamos cuerdas y sal. Hacemos un lazo con la misma cuerda. Colocamos un brillante. Y por último lo pegamos al tarro. Ya está listo para guardar los ingredientes. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Os espero en el próximo tutorial con más ideas chulas.